Y es que otra personalidad se une a lo que es que todos nacimos para ser cantantes urbanos, lo tenemos bien dentro y solamente tenemos que desarrollar ese talento. Yo voy a desarrollar el mío porque yo creo que yo también tengo que estar en ese grupo y no se tenía que quedar la reina de Alofoque, ¿verdad? Y es Vitaly Sánchez de comunicadora, cantante urbana. ¿Vieron a cuenta? ¿No hay qué fue lo que pasó? ¿En qué incursionó esta muchacha ahora? La multifacética y carismática actriz, comunicadora y ahora cantante Vitaly Sánchez debuta en la industria de la música con el lanzamiento de La Para. Así se llama este tema. Su primer sencillo, la panelista del programa Alofoque Radio Show, Vitaly, vive en un gran momento en su carrera profesional hace apenas unas semanas atrás. Participó de una importante producción cinematográfica y en esa oportunidad muestra una de sus más grandes pasiones, que es el canto, uno de sus grandes talentos. Tenemos ahí el video con la música para escuchar el tema de Vitaly. Pero señores, incursionó en lo que es la música, la querida reina de Alofoque, la number one. Y es que luego de que saliera lo que fue este video musical, esta canción, me parece que en el video sale DJ Sammy también, pues se encargaron los internautas de buscar canciones de las antiguas extremas que supuestamente habían sacado y es que también anda viral en las redes sociales, en el mismo TikTok, ese audio de una canción que hicieron hace mucho las chicas extremas hablando de lo que era de que ser famoso, que vivir ese momento, que nadie puede más que ellas. Y básicamente Vitaly habló en esta canción de eso, de que ella es la par, ella es la que está sonando ahora, pero que lo que yo no entiendo es, es por qué Vitaly, o sea, Vitaly lo estaba haciendo bien en su línea de comunicadora, por qué llegar a lo que es hacer este tipo de música, incursionar en la música. Eso es lo que estábamos hablando porque como que no seguían en una línea. Vitaly es buena, es multifacética, me gusta su forma de ser, su forma de comunicar bastante, pero que ya la música es algo en que tiene que ser como de vocación, ¿me entiendes? Como que, y si ella quiere, pues sé que yo uno tenga un sueño frustrado. Mi sueño frustrado es hacer bailar y nada de ballet, pero me quedé corta, no me sé de patillar y nada de eso, pero que tú digas, conchale, algo, qué sé yo, fructífero para ella, algo que tenga que ver con ella, pero así, incursionar, porque es que ahora todos quieren incursionar en eso, en la música, entonces no es nada nuevo, algo como que, y si tú escuchas la canción, es como si estuvieras hablando en Alofoque, como si estuvieras hablando de un tema, o peleando con esa mujer, no, pues yo se la para, yo soy lo mejor. Si la podemos escuchar, Jen, si tiene, pregúntale si tiene audio a la canción para escucharla. Pero, básicamente, es de eso que habla solamente la canción. Muchas personas están a favor, otras están en desacuerdo, y diciéndole que ella es una más del montón. Yo voy a pedir al Ministerio Público de Santo Domingo que solicite prisión preventiva contra el productor del B. La pista se inicia muy bien, entonces cuando entra al ritmo, al sandungueo, soltaron una cosa, oye, que parecía Rayo Borachita. Y ellos dicen, dije que esa pista, dije que se le parece a una gente a otra canción. Es lo más probable que siempre se hagan, se hagan este tipo de sampleo como se le conoce. Pero miren, esto es una muestra, señores, de que hoy en día, usted que no está mirando, usted que está fregando en su casa, o que está pelando los víveres para la cena, déjeme decirle que usted está desperdiciando, podríamos decir, cuando viene a ver, la fortuna de su vida se pierde, porque ustedes no conocen lo que se llama el autotune, o autotune, como se le conoce, que es un programa donde todo el mundo puede cantar. Usted se mete ahí, usted ve a mí, me ponen, por ejemplo, hablar así, como si yo hablara bonito, un ejemplo, voz de locutor y ese tipo de cosas. Y si es cantando, también me ponen a cantar bonito. A Vídele me gustaría ver cantando esas canciones. Paz de canciones, un ejemplo, tú canta, ven, toma, sube esa tarima. Porque no es lo mismo grabar un tema que tú hacer una interpretación artística real. Exacto. Tú ves, y yo repito, no está nada mal. Atención, muchachones que me están mirando, suelta esa brocha, tú que estás pintando un hierro ahora, o que estás trabajando, qué sé yo. Ponte me a grabar un reggaetón, pues te me haga un tundembo, nadie sabe si la pega y le cambia tu vida y la de tu familia. Ve, Vitali, ¿está bien? ¿Lo está haciendo? ¿Y qué sabe Vitali de canto? Exactamente. ¿Y usted, Camila, va a grabar el suyo? Yo voy a tener que grabar, pero no me voy para Urbano. Ah, no, pues yo sí. Esta misma semana, miércoles o jueves, ya está ready. Edembo. Le vamos a esperar. No quiero trabajar, la olla me tiene alto. No, yo no mire Edembo, yo me iría a la salsa, una salsita. ¿Eh? Ah, va, lo hay, ese se va a pegar. A ver, ya tengo un seguidor ahí. Sígueme en el Spotify, ¿qué ustedes le dicen? Dale para allá, que voy para allá a romper todo. Spotify, sí. Mira, y el artista tuyo viene, Edwin Martínez. Edwin Martínez. Hablado de música. Lo van a homenajear. ¿A dónde? En los premios. ¿En cuál es? En los premios de aquí. ¿Cuál es el premio? A mí me vio decirte, cuando empezamos, el román así de aquí, ¿qué hacen? Ah. A tu artista. Cuando yo lo vi, yo dije, cuando estábamos hablando ahorita de artista, ¿qué empezamos? Me pasó. Ah, muy bien. Sí, Edwin Martínez es una persona que goza de mi aprecio y abdenación. Edwin Martínez, yo cuando era niño, recuerdo que lo veía mucho, en la Javier, cuando él pasaba por allá, me llamaba su atención, a la atención en ese entonces, la forma en que vestía diferente siempre. Y de niño, eso fue algo que me llamó poderosamente la atención. Luego, de adolescente, esa bachata, Fábula de Amor, Dios mío, esa producción, Fábula de Amor, Directo al Corazón y demás, marcó, podríamos decir, una de las épocas más bellas de mi vida, que es la adolescencia, y por eso es que Edwin Martínez, ahí, 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 tiene un gran lugar ganado. Al igual que yo, muchísimos jóvenes de allá, de la Javiela, el pequeño, la para, oye, ay, santísimo, oye, qué nombre, de los amigos, ay Dios mío, ay Dios mío, ay Dios mío, el pequeño, la para, la mafia, el pilón, ay Dios mío, yo lo voy a dejar, somos locos con el camarón, o sea, nos gusta mucho. A Dimas le gusta también, a Dimas Martínez.